Hoy Chile fue más allá del 100% del esfuerzo, del compromiso, de la valentía, de la rebeldía para pelearle un partido a un equipo que, aún decaído técnicamente, es de un altísimo nivel. Sí, sí. Yo digo, hablo de la confianza, no dudo de la capacidad que tienen los jugadores españoles. Pero el tema está de que el compromiso del jugador chileno hoy era el 110 más el 110. Uno ve jugar a Gary Medel, yo lo veo jugar en Boca, y hoy lo vi jugar de central, y me pareció un central de toda la vida, anticipando, comprometiéndose con los compañeros, ayudando a cerrar lo de Vidal, que hace 50 días lo operaron, Víctor Hugo, y trababa, y peleaba, y luchaba, y jugaba, y quería salir de contragolpe. Gracias, Alexis Sánchez, que los encaró todo el partido, que no les tuvo miedo, que no les... que no... el mismo Vargas se animó a hacer diablura, como sabía hacerlo en Chile. Hoy me parece que lo que hablábamos anoche, del Día Histórico, creo que se cumplió. Pero se cumplió gracias a la actitud de los jugadores chilenos. Y eso es un mérito que no hay que sacarle mérito, porque se le ganó un equipo caído por 5 goles. Se le ganó al campeón del mundo. Al campeón de Europa vigente. Al campeón de Europa vigente. Y atención, a uno de los candidatos, porque lo teníamos como candidatos muchos. Y se va en dos partidos. En dos partidos. Y Chile se clasifica después de dos partidos. Esa es la otra historia que nosotros tenemos que sumar a favor nuestro. Dos triunfos, cinco goles a favor, uno en contra. Estamos compitiendo ahora el próximo lunes en San Pablo por ver cuál es el campeón del grupo con Holanda. ¿Cuándo nos íbamos a soñar esto cuando nos tocó en el sorteo? Y nos cortábamos las venas ya en contra de San Wispel. Hay una cosa muy linda que nosotros estamos viviendo a través de Telesur en todos estos programas con Diego. En este punto de encuentro latinoamericano que para nosotros es Telesur. Y es que hay mucha alegría en otros países por la victoria de Chile. Ha caído muy bien que a Chile le ganase a España. Con disculpas para los españoles que están tan dulces que me parece que una pueden soportar sin tanto problema. Pero si ganaron dos Copas de Europa y ganaron un Mundial, también es buena la repartija. Vamos a ser claros. Las cartas las vamos a dar para todos, no solamente siempre para España. Fíjate, a propósito de España, Diego, perdona que te interrumpa, es que te quiero invitar a esta reflexión. Hoy marca, en primera página de la edición de internet, ponía bien el final. Decía que es el final del ciclo glorioso de la ropa de la selección española. A mí me parece que hay jugadores que ya han hecho su trabajo y lo han hecho maravillosamente bien. Me parece que también ellos se dan cuenta que ya no es la misma velocidad de salida, el mismo compromiso. Ellos lo ven en los entrenamientos, ellos están permanentemente encima de la selección española. Como para decirlo ellos, si lo dicen ellos, por algo será. Entonces tenemos que darle, si Chile le dio el último masazo a estos jugadores, bueno, nosotros estamos realmente contentos por Chile. Y por lo que decía Héctor Hugo, estamos queriendo que los equipos sudamericanos, de una vez por todas, nos unamos, nos comprometamos con nosotros mismos. O sea, que no copiemos más el fútbol de otros, que tengamos identidad, como la tuvo hoy Chile. Por el amor de Dios, hoy yo estaba sentado en un diván, pero me paraba porque se me ponía la piel de gallina cuando Medel trababa, cuando Vidal trababa, cuando la agarraba a Alexis Sánchez Vargas, el arquero Bravo, que hizo un partido fantástico, pero que estaba comprometido. Cada vez que atajaba una pelota, venía un compañero y le decía, ¡bárbaro! Eso es lo que decía Víctor Hugo recién. Estamos contentos todos, no solamente los chilenos. Acá nosotros marcamos un rumbo, que nosotros defendemos los de esta parte. Los de arriba, bueno, que se defiendan, que se defiendan. Estamos en Sudamérica. Este edificio, esta nueva identidad del fútbol chileno es un edificio que se construye a partir de la llegada de Marcelo Bielsa, Diego. Te lo quiero decir con... Yo creo que él es el que le impone y le imprime al jugador chileno una actitud distinta para enfrentar el deporte de alta competencia. Este edificio lo construyeron Bonini, Bielsa y el equipo técnico que estuvo durante casi cuatro años en Chile. Y como que las terminaciones las está haciendo Sampaoli. Los toques finales que siempre son difíciles. Está consiguiendo la madurez para un equipo que todavía tiene mucho que dar. Yo creo que es un equipo que todavía no ha llegado al techo. Quiero invitar a ver los goles a nuestra manera en 3D para que comentemos cómo Chile armó estas jugadas que fueron decisivas y que pudieron ser más, porque Chile terminó para ganar 3 a 0. Estaba para hacerle otro más. Este es un gol fantástico. Este es un gol fantástico, pero se ve que Alexis ahí le mete una pelota impresionante y Vargas define de una manera brillante también, porque cuando le tiran la pelota para atrás, Casillas lo va a tapar el palo. Va a tapar el palo, lógico, pero él lo que hace es amagar, patear primero. Y acá esta es la que digo yo, la falta de confianza en un arquero que tuvo responsabilidad en varios de los goles de Holanda. Acá es un tiro libre de Alexis que no era potente, que podía haberlo embolsado. Y sin embargo, lo que hace es pegarle el puñetazo y dejarse la aránguiz, que después le metió un puntazo y la metió adentro. En vez de evitarlo, dio otra oportunidad. Exacto, exacto. Pero ahí es donde digo yo que por ahí todos nos podemos equivocar, pero me parece que hoy Casillas no debía haber jugado. Diego, Víctor Hugo, fíjense ustedes en un detalle a propósito de esta actitud que quiero remarcar, la valentía del equipo chileno. Chile presionaba la salida de los españoles en el primer gol con Vidal, con Alexis, con aránguiz. Entre los tres construyen la carga dentro del campo de los españoles. Chile le quitó la pelota a los españoles en propio terreno de ellos. Sí, sí, sí. Y allí triangularon y barraron una jugada preciosa. Primero Vidal de taco, Alexis, Alexis profundo para aránguiz y Vargas. En el tiro libre de Alexis, perdón, en el tiro libre de Alexis, bien digo, final del primer tiempo, cuando tú dices que estamos juntándonos con el reloj para ir a descansar, había cuatro, cinco jugadores chilenos en el área de los españoles comprometidos con el tiro de Alexis. Nunca hubo miedo. No. Y eso se agradece. Eso hay que respetarlo como concepto primario. Díganselo a la persona que lo está escuchando, Diego, esto que estamos hablando de la actitud española. No me digas. Hola, ¿San Pauli? Hola, sí, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Felicitaciones. Muy bien, muy bien, muy contento, contento con la victoria. Y claro, lo planteaste bárbaro. Lo planteaste como queríamos todos, presionándolo a España, sabiendo que venían heridos. Y le metiste todos los jugadores en campo español y seguro que estaba en tu cabeza que ellos se iban a equivocar mucho. Sí, sí, la idea fundamental del partido era sumarle, más allá de la presión y la obligación que tenía España, sumarle la presión nuestra y a muy alta, para tratar de que no lleguen los centrales, que no tengan la posibilidad de los volantes de tener pelota dominada. Y bueno, la posibilidad que tuvimos concretó y pudimos hacer un partido muy competitivo contra una selección que tiene muy buenos jugadores. Sí, y yo te felicito porque seguro que la actitud que vimos hoy en los jugadores chilenos se la impusiste en la charla vos. Y me parece que hay que felicitarte por el hecho de que en cada pelota que iba a disputar un jugador chileno se jugaba la vida. Y eso creo que es un mérito muy grande tuyo. Bueno, bueno, Diego, muchas gracias. La verdad que una alegría, primero, hablar con vos. Segundo, intento por el hecho de haber clasificado un partido antes de la primera. Bueno, y más allá. Ojalá que tengamos la posibilidad de seguir en el camino de esta propuesta de ataque que por ahí nos ilusiona mucho. Jorge, le habla Pedro Carcuro. Solo un instante para decirle que hoy el pueblo chileno ha sido inmensamente feliz. Y usted ha contribuido a esta felicidad. Así que en nombre de millones de compatriotas, gracias por ser parte y por haber sido tan importante en entregarnos estos minutos de felicidad. Se cortó la comunicación. Bueno, pero valía la pena que también, Pedro, participara. Una nota especial, Diego. Es lindo. Es lindo porque es la continuación, como decía acá el amigo, es la continuación de un trabajo que hizo el loco Bielsa, donde le lavó la cabeza. Chile jugaba muy bien. Chile estaba creciendo. Siempre jugó muy lindo, Chile. Claro, siempre jugó. O sea, a partir de Bielsa. A partir de Bielsa. Y hoy llegamos, como dice él, al segundo partido y estamos clasificados, Diego. Entonces, esto nos pone a todos muy felices, muy felices, pero de verdad, de verdad, porque así como nos fuimos a dormir ayer todos pensando en la hora del partido que se jugaba Chile-España, no porque para decirle a los españoles váyanse del Mundial, no. No. Nosotros queríamos que ganara Chile. ¿Se fumó el habano? Sí, me fumé, me fumé un coido. Porque él se decía, voy a disfrutar con un habano. Ah, lo escuchaste, Pedro. Quisiera pedirles a ambos, de todas maneras, ahora que España se ha ido del Mundial, reconocerle a España la fidelidad que ha tenido con ese estilo, con esa manera de jugar. A mí me parece que eso merece resaltarse. Yo creo que sí, Víctor Hugo. Yo a España la sigo respetando muchísimo. Para mí murió de pie, murió de pie, se va de un Mundial justamente porque Holanda le ganó bien y Chile le ganó mejor. O sea, por eso digo que acá no tenemos que echarle culpas ni a Del Bosque ni a los jugadores de España. Acá hay que darle el mérito justo y valedero que tuvieron los holandeses y los chilenos. Así es, pero es más meritorio lo de Chile. Porque Holanda puede haber sido, que lo tomó de sorpresa, o sea, el partido se rompe en determinado momento a favor de los holandeses, pero a Chile le juega a España su última carta. Sí. Era un partido de alta complejidad. A propósito de España, Diego, Víctor Hugo, ellos mantuvieron la dignidad hasta el final, respondieron a una esencia filosófica que la mantienen. Yo creo que las causas de la derrota española son otras. No es el problema del estilo que haya hecho crisis. Yo creo que es una generación que está un tanto agotada, y por qué no decirlo, un poco aburguesada también. También, también. Esa es la verdad. Digámoslo claramente, perdona Diego. No, 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 no. También uno tiene derecho a perder, Víctor Hugo, porque no se puede ganar siempre. Porque hay jugadores en España que vienen de jugar Champions, Copa del Rey, Copa Liga, todo el año con obligación de jugar 10 puntos todos los partidos. Y después les llega un Mundial y tener que arrancar con Holanda, y después te viene un Chile que tiene hambre de gloria. Tenemos tiempo tan solo para que le diga a San Paoli de nuestra gratitud por haber estado en el programa, porque está otra vez en línea, pero se nos han disparado los tiempos. Hola, maestro. Hola, hola, Diego, ¿cómo estás? Ah, sí, se cortó. No, queríamos felicitarte de verdad por el planteo, por cómo los metiste en la cancha a los jugadores. Seguramente es un mérito grande, como te decía antes, el hecho de que lo hayas salido a matar futbolísticamente a España, que sabías que venían heridos. Pero me parece que la actitud hoy de los jugadores chilenos ya viene del tiempo de Marcelo Bielsa, y vos estás haciendo un trabajo formidable siguiendo los pasos de Marcelo. Sí, sí, la verdad que también nos ayudó mucho que esta generación de jugadores inició su etapa de selección nacional con Marcelo, la generamos nosotros, y eso también ayuda a una consecuencia en la cual uno también se ha apoderado de ese grupo que realmente lo formó Marcelo en aquel momento. Hoy está más maduro y la verdad que siguen con las mismas aspiraciones, con el mismo hambre. Ojalá que tengamos, lo que decía antes, la posibilidad de seguir siendo competitivos como está hoy. Muchísimas gracias. Le decimos a San Paoli, un gran vencedor de esta noche, como remarcaba Pedro Carcuro. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Un gusto, don Te loco. Un abrazo. Felicitaciones, maestro. Y siga así, ¿eh? Un beso, Diego. Gracias. Un beso grande, dale. Diego, estamos teniendo que ir a la pausa. Hay reclamos de como cuando un equipo va ganando 1 a 0 y es la hora y termínelo. Bueno, gracias, Pedro. Ha sido un placer para mí compartir estos minutos con ustedes. Pedro, de verdad. Muchas gracias. Hasta cualquier momento nos estaremos juntando, ¿ah? Falta que brindemos con el Don Periñón. Por el triunfo de Chile. Es verdad. Ese es un compromiso que tenemos. Es verdad, es verdad, es verdad. Un gusto, Pedro. Un abrazo grande. Hacemos la pausa, nos vamos a ir con imágenes de Chile en el festejo, esa de Santiago, para que Pedro también las vea. Y enseguida volvemos. Estamos para el festejo hoy, Victor Hugo, esta noche. Como corresponde. Me parece que sale el Don Periñón, ¿eh? Ha, ha, ha.